Empezamos como dotes conocidos ayer delante nada y la distancia era lo que nos separaba Cuando se me hizo conocerte toda la tarde yo te pensaba, pues eres esa chica que en mi mente se clavaba Decirte amor y abrazarte era lo que yo anhelaba, tu llegaste a mi vida y yo sin decirte nada Pues cuando te besé mi alma se aceleraba, por toda la belleza que tenía de frente Solo quiero decirte que estemos juntos para siempre, conocerte fue lo más hermoso Conocerte ese domingo de agosto y era inexplicable enamorarme en pocos días Pero te amo mi vida, de mi mente ya no sales, en cada momento solo pienso en ti Te amo pero al fin eres la mujer que esperaba, ya, la que yo anhelaba Te amo por como eres, tu tienes algo especial que no tiene las demás mujeres Cuando contigo estoy me siento muy feliz, tu fuiste la que pintaste mi día gris Y ahora que te tengo no te dejaré ir, cada momento incrementa el amor que yo siento por ti Tu eres mi chaparrita que no más eres para mi, no te tengo que fingir, hoy te voy a decir Todas las cosas bonitas que tu me haces sentir, que te quiero abrazar, que te quiero besar Pero primero te tengo que explicar, que tu eres para mi, que tu me haces sentir feliz Que tu me haces sonreír, que te amo solo a ti, nada más a ti Te prometo que no te pasará nada, tu cada día mi vida es más enamorada Yo solo quiero tenerte todos los días, y tu cada instante que seas el amor de mi vida El amor de mi vida Hoy te escribo esta canción solo para expresarme y decirte Muchas cosas de todas ellas, eres la más hermosa Eres tan linda pero eso no me importa Lo único que me importa es la forma que te comportas Mirarte a tus ojos lentamente me voy a acercar Despacio a tus labios pa' poderlos besar Es que eres esa niña que no podré cambiar Te amo y a tu lado siempre quiero estar Tu eres muy distinta, eres linda por dentro y por fuera la más bonita Si yo llamo mi pluma es pa' acabarme la dilla Y escribíte todo el día, que esta rola pa' la niña más bonita Yo, pa' la niña más bonita Esto fue, en Daga, en el 2012 Es para ti Conocerte fue lo más hermoso Conocerte ese domingo de agosto Ya, de la que vengas tú Bye